Cuenta tu parte y tus cheques Vienes en paso a menospreciarme ¿Cuándo vas a dejar todo ese drama? No me inspiran ya tus palabras Estupideces, solo dices Solo sirvo para que enluces Pronto verás que tu industria se cae Mejor no hables sobre tus planes Haces que me pregunte ¿Por qué debo tratar de adaptarme a formularos? Vuelvo claramente, mis instintos son mágicos Solo soy un número, ¿acaso es lo que te igual? Puges nuestros límites sin darnos un centavo Quiero saber por qué me ven como una broma Estás equivocado, valgo más por lo que soy Entonces prepara lo que sabes de nuestro anhelo El potencial que tengo es mi camino sólido Sueño con que el futuro que me espera sea mejor Ya no tengo control de mi imaginación Llévame a Venus, déjame allá Quiero estallar como un volcán Salta en mí y tírame lava Otra vez seré utilizada Todos me beben por un peso Pero no las culpo a ellos Ellos no saben tus intenciones Déjame sola sin ilusiones Rabiendo mis brazos para abrirme camino Y dejándote a través de lo que tienes que Solo soy un número, ¿acaso es lo que te igual? Puges nuestros límites sin darnos un centavo Quiero saber por qué me ven como una broma Estás equivocado, valgo más por lo que soy Entonces prepara lo que sabes de nuestro anhelo El potencial que tengo es mi camino sólido Sueño con que el futuro que me espera sea mejor Empúcame hasta que sea inútil sin sueño Hoy Antes se buscaba a él El conocimiento a cambio de poder Siempre faltó la sencillez La ternura de él El empático que ahora llora otra vez Es difícil que él cambie Si no quiere cambiar nada sobre él No ya no sirve discutir con alguien que No sabe ni valorarte a ti también No se buscaba a él 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 La ternura de él ¡Suscríbete al canal!